Bueno para nosotros, con el muy buen ambiente en el campo, con buen ritmo, con algunos jugadores dando pasos adelante, como el caso de Omich o el caso de Aguilar, y la verdad es que estoy satisfecho de empezar así la liga, aunque sabemos que esto es muy largo y cada día pues habrá que ponerse las pilas igual y esperar dificultades de los rivales que seguro que los rivales. ¿Preguntas? Para decirle lo que usted quiere como equipo, el toque que usted queda a alcanzar, ¿qué es lo que mejor ha hecho hoy el equipo y lo que todavía tiene que enfrentar? Bueno yo creo que es muy difícil entrar en pequeños detalles tácticos, pero yo creo que defensivamente en general pues hemos estado bien, aunque ha habido momentos que ellos nos hacían muchas penetraciones directas, pero también a los jugadores más claves de ellos pues no nos ha hecho tanto daño como hemos visto en los partidos anteriores de la pretemporada, y que ha jugado pues mucho mejor que hoy. Y luego pues también tenemos que continuar intentando jugar, aunque tengamos potencial por fuera para tirar, pues también buscando penetraciones para sacar balones o buscando balones dentro para sacarlos fuera. Todo eso sin perder los balones, porque eso da mucho más equilibrio a poco. Es una victoria más fácil de lo esperado. ¿Y cómo se encuentra Sabané? ¿Para contar con él para el martes? Sí, parece que se ha dado un pequeño tiro de la espalda, pero yo creo que va a estar bien, por lo menos él me ha dicho que cree que sí que va a estar. Lo dudo porque además él pues es uno de estos jugadores que necesita tiempo de entrenamiento para darse cuenta de las cosas, de los movimientos, de dónde tiene que colocarse, y entonces francamente le ha venido muy mal este parón, ¿no? Ahora bien espero que la contusión ósea que tiene pues se le ocurre lo más rápidamente posible para ir entrando poco a poco cuando sea oportuno, ¿no? Bueno, pues ya estamos ahí metidos en el lío, ¿no? Vale, pues vamos a esperar a ver si... Pues va a ser un viaje muy agradable, hemos quedado aquí a las 5 de la mañana para salir del lunes, y esto que normalmente se dice pues eh... la gente no se da cuenta de ello, pero es un esfuerzo grande de los jugadores en este sentido, y por ejemplo pues también salimos a las 5 de la mañana pero allí no llegamos ni para entrenar, lo que quiere decir que entrenamos mañana por la tarde, pero no es lo mismo un entrenamiento mañana por la tarde que sin estos problemas, pero es lo que hay, yo simplemente lo explico para que lo sepa, ¿no? Bueno, con respecto al rival, ¿es un equipo accesible para comenzar con una división europea? ¿Cómo vean de nuevo? Pues te tengo que decir que todavía le tengo que ver, entonces hay algunos jugadores que tienen que conozco, pero también todos los equipos están en fase de formación y entonces es difícil verles y sacar conclusiones porque de un día para otro pues van cambiando sus su forma de jugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, eh... hoy han perdido con el limos, pero vamos, no creo que sea ninguna perita en dulce. Sí. Antes apuntó que, eh... Comins y Aguilar habían dado un paso al frente, eh... ¿sabéis que eso también con el entrenamiento y... y la adaptación de parte? Sí. Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que ya en los partidos anteriores ya habíamos vislumbrado la línea esta que ha tenido hoy, que también ha dado un paso al frente defensivamente, ha estado en principio el partido estupendamente y eso nos ha metido en el ritmo que luego nos interesaba. Bueno. Con este resultado, a los golpes a la mañana, podemos estar libres. Bueno, si no juegan ahora ya, somos líderes seguros y les sacamos una victoria siguiente. Bueno, eso no es muy importante. Lo importante es que la gente sepa el camino que tiene que llevar, eh... y en ese caso, que no voy a comentar lo de Kevin Pangos, eh... pero sin embargo sí he comentado lo de Aguilar y Omich porque, eh... bueno, pues necesitan estos impulsos. En algún caso, eh... como el de Omich, a lo mejor, eh... hay que tener cuidado, no se crea que con este impulso esto ya está todo hecho, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es importante que hayan dado ese paso adelante porque también, por la parte de Kevin, hay otro jugador que ha estado muy bien, ¿no? Pero sí quería decir lo de Aguilar y Omich porque siempre es bueno que ellos vayan cogiendo confianza. Vale, gracias.